A fin de mi me repose Y me repose Y me repose A buba, revenanto Silencio, Bruno Ah, no, ¿verdad? No, se habla de Bruno Bruno Díaz Bruce Wayne Bruno Mars Bruce Wayne La tenés re dura, uva, la tenés re dura, boludo Son los tres, son los tres, son los tres Otro dos Bueno Se están pegando una campeada Uh, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Le di, le di, le di Trackeo, trackeo, trackeo Suena mala, suena mala Tengo uno mala, estoy en uno mala Uh, uno tiradisimo, tiradisimo Buena, buena, lo tiraste, lo tiraste al que dejé tocadisimo Un poquito de ayuda Es que papá te metiste, wey, vamos No, te estamos cubriendo aquí afuera, wey Es que hay que entrar, man, tú, wey Puta, a lo mejor Hay que entrar, wey, hay que entrar, wey Van a bajar, mate, van a bajar, mate Están tocadisimos todos, wey Tienen que bajar, wey Tienen que bajar, wey Tienen que bajar, wey No van a salir de ahí ni de verga, polga Ahí están, ahí están, wey, no van a salir Ah, están con el escudo, wey Están con el escudo, wey Agua, salió Tirado el Obtain, tirado el Obtain ¿A dónde vas, perra? Tremendas Eh, eh, me muero Que me muero, que me muero Que me muero Que me muero ¿Tiene buena energía? No Esto sí Sí, quita el micro, wey Pura mochila, wey Jugar Me gustaron la madre Me gustaron la madre Me gustaron la madre ¿Quién tiene escudos? Ahí Gracias Tengo 20 escudos 20, dice 20 escudos Tiene ese ring No No ¿Te estás poniendo algún algo? ¿O es un meer kit? ¿Los agarraste? Si, te los agarre ¿Qué es lo que pasa? ¿Aquí? ¿No cae el mante de que va a la tener que irle? Eso, tiene escrito mi nombre ¿Cómo me llamo? ¿Por qué? No sé, pero a mi novia le like Una comida de Enrique Yeru Ah, bueno Uy, creo que hay gente en el túnel ¿Sí, hay gente en el túnel? Sí Sabía, güey No te calles ¿Ya te metiste a pelear tú, mamón? ¿Te valió ver realmente ese momento? No Detecta, detecta, detecta Ay, soy un pendejazo, güey Ok, me trago de poner con norma Agua, espuse Knuckle Cluster Knuckle Cluster Tienen puesto en portal, güey Tienen puesto en portal, tienen puesto en portal O sea, ¿qué? ¿Qué significa eso? No, 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 no Güey, el Knuckle Cluster, neta Es que te hagas palos, eh Ha quedado una, ha quedado una Ah, perra, se ha tocado, se ha tocado No puse, no puse No, 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 no Agua, agua, agua Le di a uno, le di a uno Ay Bien tocada la raid, güey De atrás, de atrás, de atrás Hughes, Hughes tocadísima, güey No, güey, ya Vámonos, vámonos De atrás, de atrás tu team Vámonos, vámonos Mantenga, súbete Súbense, súbense, súbense No, güey, me lo canceló, güey Qué mamada Igual tengo, ahorita en un minuto puedo moverme otra vez Estoy en la mierda Siempre nos pasa lo mismo, güey Encima son bien malos, güey Bubba, ¿no tienes escudo, güey? No tengo escudo Ven Un poquito de ayuda acá Gracias, gracias Ahí voy Un poquito de ayuda acá Ahí voy Dale, dale, vende Tirado, tirado, tirado Tirado, tirado, buena, buena Buena herde, boludo Está el otro Abajo, vienen los de abajo, vienen los de abajo Tirado uno, tirado uno, manta acá F***, güey Quedan nomás los dos de la izquierda, güey El otro está tirado El de la derecha está tirado Lo van a revivir, lo van a revivir Mante, corre, mante Cure, corre, 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 corre Tira esas mates ahí Ya, ya, ya Lo van a revivir, güey, puta madre Mi p*** Lo van a revivir, eh Lo van a revivir, lo van a revivir Lo está riendo, lo está riendo Lo está riendo, güey Tipo, ni pedo, güey, no se puede hacer nada Ya, ni pedo Empuque, 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 empuque Empuque, empuque, empuque Cuidado uno Estoy muerto yo, estoy muerto yo, no tengo Le di a uno, le di a uno, le di a uno Necesito meterme a una, una, una Aguanta, aguanta, no te tiran Ahí vienen, ahí vienen, está apoyando, está apoyando ¿Está apoyándome? Tira uno Están bien tocados, güey Ocupo escudo, güey, no tengo escudo No, mami, se lo están comiendo todo, mamones Uy, quieto No, mami, no tengo balas ya de la Prowler, güey Está rebiendo, está rebiendo, está rebiendo Está rebiendo Bien tocado, bien tocado, bien tocado, bien tocado Marco, 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 marco Tira, ya, 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 ya Yo tengo la mochila, güey, estábue No ocupo balas ligeras, güey La neta, güey, yo te iba a revivir, pero por su voz Toda la puta pelea con A de vida, güey, chico Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Coraculero, Coraculero Ey, ya no es de atrás no me dejo curarme la mierda wey nos estan esperando eh? ocupo vendas wey fuck no hay vendas wey yo tengo toma nos van a estar esperando wey tenemos que nos van a estar esperando wey tiene balas pesadas ah wey como mama 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 si tira uno tira uno ve 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 tocado tocado buba tocadisimo wey lo deje en la mierda wey no se la creen mierda tirao 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 te recopio te recopio te recopio te recopio ya esta tengo un escudo morado ahi viene manteca tocado se fue wey no no hacia ningun lado persiguala persiguala no te mueras wey tocadoisima wey buba te amo wey yo haria lo que fuera por ti wey pa ahi anda por alla wey se fue ocupo a los pesados wey no hay wey yo agarre a deca wey porque no tenia tampoco manito ocupo wey no ocupo no tengo ni talo ninguna wey denme yo traigo 56 wey aca hay de energia no ocupas de energia tambien nooo ocupo pesados wey te daria si no anduviera corte ah no tengo balas wey ya se acabo no tienes energia tampoco no traias un arma de energia agarro otra arma wey pero agarro otra arma entonces uba el wey ya no hablo wey ya no se movio y no estamos en la puta zona wey y no estamos en la puta zona wey y no estamos en la puta zona wey esta parado porque me estoy comiendo porque me tengo que ir a ver manda foto si no llego wey no maman deca si llegas si llegas si llegas creo que 3 horas ehh no wey no tengo si llegas si llegas usas tu ulti wey ahhh corre 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 si llegas si llegas si llegas ahhh le hice como el coque denme denme toma ya no mames hay que rushar 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 ya no vamos mames wey no va a dejar su loot box va a dejar su loot box va a dejar su loot box yo veo que no vayamos por aca mandeca pues nomas somos dos wey no les peleemos ellos tambien son dos wey si pero pues tienen altura wey tienen el high ground este wey nomas se salio asi el pendejo nomas se apago el play de seguro va a tardar chingos va a tardar chingos en que se 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 ve bien la zona y esos wey estan ahí arriba wey tienen que bajar tienen que bajar roto uno le di le di ahí golpes golpes van a venir van a venir esta bien tocado el que esta atras de esta piedra wey era loco bien tocado tiene azul wey literal agarra altura agarra altura ahi va ahi va quebrado quebrado bueno bueno monta el otro el otro que esta verga wey tocadito esta recargando bueno bueno a la verga no viste la caja wey mira donde cayo aqui conmigo no pero no me metas pendejo aqui manteca arriba tocadisimo wey nada de vida ve por el ve por el muerto buena wey viste donde cayo la luz mira volo wey no va wey eso lo voy a grabar lo voy a grabar tuvo perra esta partida no mas que el bug a la cagó se quedó sin se quedó sin puntos no se quedó sin puntos seguro lo bañaron ah no no se salió no se salió no cierto osea parece como desconectado pero no lo saco wey no mames 9 kills wey casi 3000 de daño 4 kills y 1500 de daño la verga hicimos malas day on pero bueno adiós